Nos escuchamos a la fiscal del Ministerio Público exponiendo ante el judicial del juzgado en Matagalpa la relación de hechos de este caso donde fallecieron cinco personas inocentes tras haber sido víctimas de ese crimen. Además, varias personas resultaron lesionadas y recordamos un poco. Escuchemos. El cual trasladó a todos los afectados al hospital de Ciudadarrillo, continuó a sumar el satélite con el resto de ciudadanos hasta dejarlos en la gasolinera de este libro. El que venía a cargo del agente es Joaquín Cruz Murillo. Venía en la primera ventana ubicada en la parte derecha del bus, el cual manifestó de haber visto a dos sujetos, los cuales fueron los que le dispararon al bus, que eran los que estaban ubicados donde salieron los disparos. Gracias por ver el video.